Oye, ¿me puedes enseñar a hacer eso? ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Gracias! ¡Many! ¡Gracias! ¡Enemigos! ¡Gracias! ¡Enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido a la refriega! ¡Suscríbete! 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 ¿Es todo? ¿Posó desafiarme? ¿Posó desafiarme? ¿Posó desafiarme? ¿Posó desafiarme? ¿Posó desafiarme? ¿Posó desafiarme? ¡Suscríbete! 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 ¡Miserable cobarde! ¡Perro arrogante! ¡Gracias! 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 ¡Sol de nosotros! ¡Sol! ¡Moten! ¡Aquí estamos! ¡No, no, no! ¡Tranco tirador! ¡Tranco tirador! ¡Úbre! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias